Sin usar frases inútiles, ni un comportamiento al límite, me excuso. De mis gestos ignorándote, me arrepiento yo culpándome y me excuso, si es que abuso. Quítame el peso que llevo encima, tú podrás. Si te importe, perdóname, la salvaste por un momento, y mírame, a mi favor yo tendré, al menos, tu argumento. Es pedirte mucho, ya lo sé, sin las reglas que yo no guardé, más pienso que es honesto. Y sin los terrenos fértiles, los he vuelto a veces frágiles, es cierto, lo siento. Quítame esta ropa que llevo encima, tú podrás. Si es cierto que, yo te importe, las armas que por un momento. Y mírame, de ti esperaré, solamente tener otro intento. No se dan las instrucciones de uso de la vida, cada uno juega su partida. Tan solo un nuevo momento, tan solo con otro intento. Escúchame, de ti esperaré, esta canción es un trueno, que romperá hasta el cemento. No se dan las instrucciones de uso de la vida, cada uno juega su partida. No se dan las instrucciones de uso de la vida, cada uno juega su partida. No se dan las instrucciones de uso de la vida, cada uno juega su partida. Gracias por ver el video.